¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Obradín, con la inestimable compañía de la Uriel. Aquí estoy de alquiler. Yo soy el Fangor, dueño del canal. Y vamos a continuar con la investigación del barco... no recuerdo qué ocurrió la última vez. Obradín, Obradán, Obradubidubán. Hemos determinado que ese brillo que hay en el fondo es una caracola, y concretamente es la caracola de una sirena que nos está mirando con más o menos la cara de ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? De hecho, deberíamos determinar si hay más sirenas que están mirándonos con cara de ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y mandándose WhatsApp entre ellas con el emoji de vomitar. Mirábamos en su momento si había más luces alrededor y no vimos ninguna. Bueno, en el último... o sea, el penúltimo fue cuando hicimos el capítulo 2, el capítulo de la vaca, creo que era el 2. Sí, descubrimos que había... lo de que habían fusilado a un señor. Luego en el siguiente hicimos deducciones a raíz de ese capítulo. Descubrimos que habían fusilado a un señor y que a ese señor lo habían fusilado, falsamente acusado de falsedad, y que en realidad la chunguez venía de un señor que secuestró a un montón de gente y luego dijo... Ay, no, cuando dije secuestró a gente, lo que quería decir es no disparen, no disparen, y igualmente dispararon. Sí. Así de bien explicado os lo explico. Fijaros, las anillas están desde el suelo. Se supone que son para atar carga o algo por el estilo, pero... ¿Estamos seguros de que hemos visto todo la parte de abajo del barco? No. Vale. Vamos a mirar un poco más, porque ahora mismo estamos un poco perdidos en cómo continuar la... O sea, encontramos una pierna en una ventana, así que lo mejor es volver a investigarlo todo. A mí me sigue rompiendo que nadie tuviera tiempo de quitar el puto cadáver de la puerta antes de que... Perdón, de la ventana, antes de que se pudriera. Nadie. La cosa está en que igual ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí. ¿Dónde encontramos...? ¿Era en una de estas que vimos...? No. Tiene que ser en el piso de abajo, porque aquí hay un pasillo que no interfiere. Joder, cada... Este tío me da un susto cada vez que me acerco. Hombre, que se ha muerto en una de la posición. Es que es el Slenderman, tío, es que... La última vez lo que hicimos fue cortar el vídeo. Uy, esto es muy grande. ¿Y eso? Eh, 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 eh. ¿Buah? ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, Juego? Hay un barril muerto. El juego está viendo algo. ¿Hay un barril que contiene muertos? Puede. Es que igual hay un barril. Es que igual hay un muerto. Quiero agacharme y mirar dentro del barril porque ese barril está abierto. Dale, dale. Dale, 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 dale. Vamos a investigar la muerte del barril. Vamos a investigar la muerte de una vaca, así que... ¿Ya apuesto? Un barril de una vaca. ¡Hícelo! Que es que lo hielen. ¡Bájenlo! Pues he cambiado de opinión. Cargamento suelto. El primer capítulo. Creía que estaba explotando o algo por el estilo. Uf, uf. Uy, pobrecito mío. Creo que ha sido aplastado por carga suelta, eh. Los cabos. Uf, vale, vale. Este es el hermano. El danés. El danés. Pobrecico. ¡Eh, madre mía! Hostia. Era enorme. A ver, es que no sé. Y espera un segundo, vuelve a mirar su foto. Bueno, cuando te dejes. Me va a dejar ahora. Capítulo nuevo. ¿Esto es según nada más salir? Sí, que realmente ha suelto. Sí, el título de lo sabíamos. No, que es nada más salir. Que la posición del barco estaba al lado de... ¡Ah! Un polizón desconocido en pos de pasaje gratis y libertad fue aplastado al caer el barril en el que se ocultaba. Vale, no era el hermano, entonces. En doce personas te dice quién presenció su muerte, pero no te dice quién era él. ¿Quién era el qué? El señor. No, porque es un polizón. No, no... O sea, en fin, no nos dice... No nos pregunta quién es. Vale, dale a... Creo que es solo para entrar en el capítulo. Joder. A ver. No, pues hemos terminado el capítulo. A ver, que nos faltó uno. Vale, y tiene que morir el hermano, supongo. Por lo que hemos deducido, sí, porque no hay... Espera, ¿qué nos falta el capítulo? ¡Ah! Asesinato... Es que no hay más capítulos. Oye, que estamos terminando. Oye. Vale, no... Oye, que nos van a abrir negociaciones, es nada. Creemos. Espera un momento, chapa atrás, que ahí ponía el azareto. ¿Dónde ponía el azareto? Chapa atrás. ¿Hasta dónde? Sigue, uno más. Dos más. Tres más. Más. Ahí hasta que lleguemos, venga. Más. 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 ¡Lazareto! Chapa atrás. ¿No lo has visto? ¡Lazareto! Ah, bueno. Sí, pero este es el capítulo de negociaciones. Pero, ¿qué sucede en el lazareto? En la venta hay cosas muy chungas. Hasta que salga del barco y me devuelva el libro. O sea... ¡Lazareto! Hasta que no se... O sea... ¿Cuándo se hace...? O sea, el juego continúa cuando te bajas del barco. Y yo que voy a ver el libro. Igual hay un momento que nos dicen... ¿Crees que has descubierto todo lo que puedes descubrir y entonces sigue el juego? Bueno, da igual. Vamos a encontrar... Vamos a ir a por el hermano. Dale, dale. Ese es el hermano. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está de la pinta de ser hermano. Pero es que sigo teniendo que usar por... ¿Dónde está el polizón? ¿Dónde el juego ve al polizón? ¿Y por qué se quedaron el barril? ¿Lo limpiaron un poco y dijeron... Esto ya está desinfectado? Hombre, pues yo que sí. No sé qué necesidad tienes de barriles cuando estás en alta mar. Eso me refiero, que podría haberlo tirado. Pero igual tienes una alta necesidad de barriles cuando estás en alta mar. El juego también. Es como la suerte de las moscas, que si no... A ver, nube, ¿dónde estás? Pues buena pregunta, pero no le has hecho ni puto caso. O sea, le has dado la espalda a la pobre nube y... Tenía que abrir la puerta. Si no abría la puerta, la nube no podría salir. Bueno, sí, ahora de encima dile a la nube que ha sido un caballero. Vamos a ver, nube. Que no déjala, que la nube es libre. ¡Libre! ¡Libre como el viento! ¿Cómo se abre este techo? Vamos a ver exactamente... Vale, señor, está mochadísimo. Hombre, sí está mochadísimo. Está hecho de mochamiento. Pero si estás dentro de la... ¡Abra un paso, que vamos! ¡Se ha llevado de prueba cerca del timón! ¡Bájenlo! ¡Eh! ¡Esperen, esperen! ¡No! ¡Abajo! ¡Madre mía, Mariluz! ¿Qué sabría? ¿Qué sabrá? Este es como medio segundo antes que la siguiente escena. Mira su foto, un momento. Mira quién tiene justo encima. Es el hermano. No, no, sí. O sea, que... La confirmación está bien, pero... Deberíamos tirar lo de los apellidos con más cariño. Apellidos. Claro. Ahora que por fin sabemos que hay... Bueno, no sé. Que había hermanos, no lo sabíamos. Lo que no sabíamos seguro es si había muerto en el barco. Y no encontramos los apellidos rápido y pensamos que no. O sea, lo del polizón es simplemente porque no tenía sentido que se quedara en el cadáver. Y así era la única forma de encontrarlo. Pero todavía dice que es difícil encontrar a este señor. Supongo que es porque tenemos que... O sea... Tenemos que decidir cuál de los dos hermanos es. ¿Aplastado? ¿Aplastado por carga suelta? ¿Puede ser aplastado por piedras? Claro. O sea, dices en el juego. En un barco. Hombre, ya no. En la vida real me imagino yo. No, no, no. Hay muertes de estas que no podemos usar. Ah, vale. Esa es la única vez que te puedas aplastar una piedra. Es más normal. Gracias. Me quedo más tranquila. Vamos a mirar... Si pudiéramos ordenar esto por... Pero creo que en el... Aquí igual sí que está ordenado por... Peters... Mira, hay dos Peters. ¿Sí? Samuel Peters, de Inglaterra. Y Nathan Peters, de Inglaterra. Que son los dos marineros. Correcto. Espera, espera. Vamos a mirar porque también los... No, no, sí. Pero bien, nos los apuntamos. Los rusos tienen distintos apellidos. El de Gales está más solo que el paqué. Creo que tiene bastante pinta de que son los Peters. Vale. Murió ahogado por una rueda de las... Si, está en Mementos. Marca los Mementos. O sea, lleva... O sea, está aquí hasta el final. Sí, sí, marca los Mementos. Hasta el final no, eh. Pasas que aguanta hasta el capítulo 7, pero... Pero hasta el capítulo 7 de 10, cuidado, eh. El que está hasta el final es Brennan. El Brennan, que es una máquina. El capitán es el que está hasta el final de todo. Y el señor del parkour pirata, que no sabemos ni su nombre. Es posible. Vamos a hacer una cosa. Si no me equivoco, vamos a hacer un poco de Tramper. Tenemos el sino del italiano que apuñalaron en el anterior capítulo, que sabemos que es correcto. Sí, o sea, lo de ir probando nombres... Tenemos el sino del danés, que dependemos del nombre de la persona que lo reventó a palos. Sí. Y tenemos el sino del hermano, que lo que dependemos es saber de cuáles son los dos. Vamos a poner el nombre de un hermano en el sino del danés y el nombre de otro hermano en el sino de este, y lo vamos a probar al revés. Yo propuse eso un capítulo anterior y me dijiste que no querías hacerlo. Pues estaba completamente equivocada y la nueva Lauriel tiene la sabiduría. Pero primero salgamos y completemos el capítulo, que igual pasa algo. El guardián de la caracola está impertérrito, el cabrón. Sí. También es que justo acaba de ocurrir. No, le podrían matar a 15 millones de personas. En la siguiente escena está mirando en esa dirección, en plan, ¿qué ha pasado? Sí, bueno, está mirando en esa dirección que ha movido una cejita, en plan, un muerto. Está como el protagonista de este... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Este es el otro, no. Bueno, vamos a salir y a ver qué pasa. Venga, chayito, chau. Porque con esto ya hacemos todos los capítulos o algo en negociaciones. Misterio, misterioso. Le ha costado marcar el polizón, ¿no? Sí, cuenta el polizón como... Es una página. Lo que pasa es que te la dan pre-rellenada, igual que te daban pre-rellenada la de la vaca. No recuerdo, la vaca te la contaron como muerto. Supongo que es para ver un poquito la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos. Sigue marcando la vaca, sí. No sabemos cuándo murió la cabra, ni el cerdito, ni el mono. En negociaciones, en negociaciones se los cargaron a todos. Está pasando... ¡Oiga! ¡Ay, es mi dinero! ¡Sigue por ahí! ¡Se acerca tormenta! ¡Acabe lo que tiene que hacer y dé semidilla! ¡Uy, uy, uy! Pues ahí está la cosa, ahora tenemos que hacer todo lo... Corre, corre, marcan los hermanos, vamos, 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 ritmo, 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 ritmo. ¿Qué ritmo? Ritmo. Este hombre desconocido, fue un Peterson, venga. Samuel Peters, venga. Pues ya está, venga, ya tenemos el otro. Bien hecho, otros tres sinos correctos. Tenemos este y el donés, ya que estamos. Lo habéis hecho un poco a voleo, pero lo habéis hecho. Según si fuera un examen de tipo test, lo habríamos... ¡Mua! ¡Clavado! ¡El italiano! ¡El italiano! ¡Hombre! Y el gabinero. Nick, Nick. Nick, que lo lanzaron. ¿Te has quedado? Bueno, pues hemos hecho todos los capítulos y no hemos llegado a hacer ni una cuarta parte de los sinos. Pero espera, el otro, el otro hermano, el otro hermano. Es que no me deja el juego. No, pero rápido, rápido. A ver, vamos a ir directamente a por él. Fue el otro Peters. Nathan Peters. Nathan Peters. Vale. En alguna parte, en alguna parte, hemos oído hablar de Nathan. Espera, el... Yo conozco a Nathan Drake. El Osun Charter. Entro del juego. Copón bendito. A mí no me suena, pero vale. O sea, me puedo haber olvidado perfectamente. No, esto viene después. ¿Cuándo intentan huir? ¿O intentan huir antes? ¿Cuándo intentan huir? ¿En el 8? ¿Intentan huir en el capítulo antes de Fatalidad? En la fuga. Bájenme suelto. O sea... Y en el capítulo... No, no, el hermano... El hermano del muerto se pira en el capítulo del pulpo justo antes de que estrangulan al artista que estaba acabando. Que el pulpo ataca, le arranca un brazo a este pavo, luego ocurren negociaciones y luego siguen con el tema del brazo. O sea, negociaciones pasa como en dos segundos o este tío se desangra muy lento. Vale. Correcto. Nada, simplemente lo he visto y digo... Espera, ¿este tío? Vete un momento rápido al memento que hay, al principio de Fatalidad. Porque creo que toda esta gente muere ahogada por una horrible bestia. Las siguientes también. Ahogada por una horrible bestia, ahogada por una... Y creo que estos también. Estos no estaban en el barco. En el barco había cuatro personas. Y sabemos cuáles porque lo vimos y lo marcamos. Vale. Estos tres desaparecen en algún momento y tenemos que volver a mirar las escenas y... Mira a ver la fuga. Un momento. El capítulo de la fuga. Está antes que este. Vamos a primero mirar lo del danés. Y lo ponemos ya... El capítulo de la fuga. Vale. ¿Qué del capítulo? Vale, y en el capítulo de la fuga te salen desaparecidos. En plan, esta peña desapareció aquí. Vale, estos se piraron en el barco. Sí. Y asumimos que sobrevivieron. Así que hay que mirar dónde estaba el barco en ese momento. Y apuntar que se bajaron del barco en ese momento. Sí, pero esto es justo después de todos los ataques. Sí. Están ahí entre las azores, madeira y no sé qué puñetas. Así es las canarias. Ah, sí. Las azores, madeira y canarias. Pueden haber ido a cualquiera de los tres sitios. Incluso a África, si me apuras. Podemos poner, por ahora, vivos. Vivos. Me parece bien. Sospechamos que están vivos. ¿Y es el último? Vivo. África, Azores, Cabo Herde, Canarias. No puedo, no puedo marcar. Tengo que marcar un sitio concreto. Marca un momento Canarias. O Azores, marca Azores. Viva Azores. Ah, mira, lo que me toca. Ah, pues no, pues no, marca desconocido porque es lo que hay. Sí. Y voy a marcar al danés, sí. Es que no me suena que nadie dijera nada. No me suena que nadie dijera nada de... Estamos cerca de este sitio, vamos en esta dirección. Cuando... Igual ocurren negociaciones. Cuando están secuestrando a la señorita Lim, dicen que van hacia las Canarias, creo. ¿Cuándo lo dicen? No, pero es que encima están en las Canarias. Si, guerra emocionalista, arribaremos a Canarias en tres días. Y encima, si miras el mapa, están en medio de las Canarias. Sí, sí. ¿En tres días? O sea, cuentan ir en barca hasta las Canarias, tardar tres días. Es que si no matan las sirenas, os van a matar otra cosa. El asco. Hacemos una cosa. Están yendo hacia arriba. No sé por qué yo había... Me había hecho la idea que iba bien para abajo, pero no, van hacia arriba. Entonces se están alejando de Madeira. No, empiezan el viaje en Inglaterra. ¿Empiezan el viaje en Inglaterra o van hacia Inglaterra? Sí, empiezan el viaje en Inglaterra. ¿Cómo se llama esto? El polizón de palma al lado de... Pues debe ser que gira en el barco o algo así. Vale, empiezan aquí. Luego pasan por... Madeira. Islas Canarias. Ah, mira, si hay un hilo que lo sigue. No me había fijado. No sé si no está. Coño, si podemos mirar... En el capítulo siguiente podemos mirar... La llamada. Es asesinato, la llamada es justo después. Es de al lado, sí. Las Canarias, las Canarias. No te prefieras de las Canarias, ¿eh? Todo el mundo que vive por ahí es... Es un puto peligro. En el 5... Prisioneros impíos siguen... Están girando. Tira, tira, que esto no puede ser bueno. Vamos a pausar un momento. Ya está, ya está. A ver, pues no pausamos, ¿pa' qué? Soldados de la mar. Sí, sí, o sea, han hecho un 180. Pero id pa' África, joder. Está más cerca. ¡Acelera, Nacho, acelera! Vale, tiene bastante pinta de que estarían más cerca de las azules, creo yo. Espera, espera, que sigue. Fatalidad, ya están para arriba bien, sí, ahí van. Sí. Espérate, que todavía termina ya. Es que están en qué distantes, la madre que les paría. Curva derecha a ras. Fatalidad, negociaciones. Que no sabemos qué pasa en negociaciones, negociaciones. Tiene que pasar muy poca cosa, porque es que es justo después de lo del pulpo. Y la fuga... Yo diría que está más cerca de las azules, pero... Hombre, sí, porque ya ir pa' Madreira es un poco dar vuelta, pero bueno. Yo pondría con vida en las azules, a la tomar por culo. Tenemos que mirar de qué lado del barco se bajan. Ponemos a las azules, y si no es las azules, mira. Espera un momento, y en la última, última, ultimísima, ¿dónde está el barco? En el fondo del mar. Ah, porque tiene sentido pensar que ellos estaban yendo en dirección. Sí, en la conclusión. ¿Y dónde está ahora el barco? Me interesa a mí. Ahora el barco está en el inframundo. Considerando los poderes que tenemos, no me parece ni tan raro. Viva en las azules. Mujer desconocida. Las dos señoras. Sí. Pero vamos a poner sus nombres. Pues a jueguísimo. Y antes pon al, pon al, ¿cómo se llama este señor? Aldanés. Aldanés. Que sabemos. En las azules, arriba, arriba. En las azules. Estaba buscando otra cosa ya. Henry Evans. Eh, eh, eh. Tenemos otro. Puede. Todavía tenemos que encontrar al señor que murió de viejo. Puede que esa muerte, ¿no? Puede que creo que en inglés es expired. ¿De que se caducó la fecha? No lo sé. No, porque es un poco como muerte natural. Cuando te cortan la cabeza es natural que te mueras. Hombre, pues sí, sí, sí. El danés. Era al principio de... No. Era al principio del pulpo. No, al principio del pulpo. Alante, atrás. Alante, atrás. Este. Lars Linde. Fue asesinado a golpes. ¿Cuál de los dos era? Por, dale, eh, Nathan. Nathan, Nathan. ¿Uno de los dos? Nathan era el chungo. Sí, sí, sí. Sí, porque primero hemos puesto el último nombre. Y luego hemos puesto el primero. Nathan, Nathan. Danza, Peter. Nathan. No, pero no te va a vincular nada porque no tenemos suficientes. Teníamos al doctor. No sabía si teníamos algún otro por ahí perdido que no me acordaba. No, sí, el hermano. El hermano vivo. Igual no hemos puesto su muerte porque no sabemos a dónde ayuda. Pero tenemos a las señoras. ¿Quién no está aquí? Vamos a las señoras, los ponemos al azar. Claro, esto, insisto, es como jugar al quién es quién. ¿Es mujer? Sí, por medio tablero para abajo. Me ha quedado hombres y mujeres igual siquiera 50-50. En el quién es quién, no. En el quién es quién hay una fila de mujeres y gracias. De hecho, por las normas técnicamente no es legal preguntarles a un chico o una chica porque si no es demasiado fácil. ¿Lleva gafas o no? Emily Jackson. Dale, dale. Ni Emily Jackson ni Jane Bird. Pero vete a la otra, vete a la otra. Igual, es que no están en la jazón. Emily Jackson. Ah, pues en Canarias, yo que sé. No, en Canarias no. ¿Cómo se llama esto? Madeira. ¿Y qué? ¿Dónde está? Ah, no podemos decir Madeira. Europa continental, Indias occidentales, Indias orientales, Isla del Atlántico. Isla del Atlántico, en general. Cámbiale el nombre, en vez de llámale Emily Jackson. No sé si puedo. Pues hombre, tienes que desmarcar a la señorita Jane Bird. No, ya se me desmarca sola. Sí, sí, a mí me gusta lo de Isla del Atlántico. Sí, 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 sí. Sí, 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 también. Sigue conmigo en Isla del Atlántico. Ah, es que claro, es que si está mal esto... Vamos a probar a ponerle a este que está en la escala en una isla del Atlántico. Pues no, pues no importa. No importa. ¡Acabado! La señorita Jane Bird llegó a una isla del Atlántico, pisó una roca de la playa, se resbaló y se deslucó y desde entonces... Esto es después. Estos consiguen irse. Pero fue un atacante desconocido, entonces no lo sabes. No, no, digo que estos consiguen irse. O sea, que a esta barca no le pasa nada, no sabemos que le pase nada. Espera, espera, échate para atrás. Este hombre desconocido murió asesinado de golpes por una as... Ah, sí. Fue murió asesinado de golpes por Brenna. Es verdad. Que era un chungo de la vida. No me sé el nombre de nadie, me sé el nombre de Brenna, de lo chungo que es. Bueno, de la señorita Lynn. Porque fue en plan de, ah, esa solo puede ser la señorita Lynn. Y el juego, es la señorita Lynn, ¿sabes qué es la señorita Lynn? Es la señorita Lynn. ¿Has apuntado que es la señorita Lynn? Mira, aquí se le ha caído el DNI, pone señorita Lynn. Es lo que pone. Este señor... Este es un oficial. Oye, una pregunta. Sí. Si nos leemos todos los mementos de principio a fin. Todos, todos, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me dices, eh? ¿Eh? ¿Nos leemos todos? Los mementos. No vemos las escenas, simplemente los mementos. Solo nos leemos los mementos. A ver si oímos a alguien gritando, ¡Martín! Y nos inspira. Entonces, yo quería... Bueno, estaba mirando si este era el papo que vomitaba en el culo de la vaca. Pero parece que no. Todo, todo, venga, venga. Porque el papo que vomitaba con la vaca... No te sé decir. Ahora, capítulo 2. Y sabemos que era un oficial. Todo, venga, para atrás, para atrás, para atrás. Que estoy mirando una cosa. Charlie. Es que igual Charlie ya lo hicimos. Charles Nichols, creo. Entonces no avanzamos el juego, por si acaso, pero no sabemos qué va a pasar. Espera un momento, espera un momento. Vamos a leernos todos los mementos. Y luego, si hace falta, lo cortamos. Vamos a hacer un ratito. Vale, porque ya hemos media hora de vídeo, así que... Yo tengo un té. Tú tienes, no sé, puedes lamer el ratón, posiblemente. Claro. Ah, bien. Tapa la marca. No hacer publicidad. Pues puedes beberte el agua para no lamer el ratón. Y el regreso de Logravi. Catálogo de aventura y tragedia. 1870. ¿Me interrumpes? Es verdad. ¿El prefacio hace falta? Espera, espera, espera. Henry Evans. ¿No va en la lista de la tripulación un Evans? No debería. Es el señor que nos da la misión. Echa para atrás, mira la lista de la tripulación. Henry Evans, cirujano. ¿Inglaterra? Vivo. ¿Isla del Atlántico? ¿Dónde está Henry Evans? Espera. Henry Evans, hijo de puta. Esperaba que llegara este día. Mi solo fan es relatar la extraña historia. Por desgracia a mi maltrecha salud, apenas me ha permitido desarrollarle el esquema básico. Por eso sabe tantas cosas. Vuesa presencia. Las primeras páginas le desconcertarán. Completamente correctamente cada capítulo. Henry Evans, cabrón con ruedas. Por eso se fue después de anunciaciones. Y por eso posee los detalles del capítulo de anunciaciones, pero no sé, da igual. Esto es 1807. ¿El barco se va en 1807? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sé que Evans es un hijo de puta. Será que es el único que sobrevive. Pero dínoslo, dínoslo. Ponnos una flechita diciendo, este soy yo. Están más ruecos. Es más. Están más ruecos. ¿Podemos poner más ruecos? Venga. Esto es lo ideal, señor Henry Evans. Lo elegante. Es traernos y decir, se preguntarán cómo he llegado hasta aquí. ¿Vivo? Ninguna. Ninguna. O sea, ¿qué se considera más ruecos en esta época? Es que ninguna. Es que ninguna. Porque Cabo Verde son islas. Las Azores son islas. África. Te iba a decir. África, pero África en general, como concepto atmosférico. Mira, déjame que te diga. Que en el libro pone Henry Evans, entre paréntesis, cirujano. O tenía que poner Henry Evans, entre paréntesis, cabronazo. O sea, este tío sabía todo lo que había ocurrido. No lo podría haber dicho. ¡Hijo de acá! Espera. Entonces podemos ir hasta ahí. Igual las otras también están en África con él. Henry no me ha hecho gracia, ¿eh? Gracia no me ha hecho, Henry. Es como ya decía yo que ir a África tenía sentido. Henry. ¿Para qué ir a una isla cuando podés ir a un continente? Henry, gracia no, ¿eh? Esto se lo tendríamos... ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Volver a Tulu. ¿Sabes? Al juego de Tulu. Y explicarle a Sarah Hawkins y a Anacleta, que es muy importante, no ir a islas. Quedarte en el puto continente. Ah, no, ahora no tenemos tres para... No, ya no, no vale, no vale. Hemos perdido la oportunidad. Las ponemos y si acertamos otra igual están bien. Pero que no estarán todos en África, que la gente se mueve, que han pasado tres años. Pero puede que estén ahí. No, porque habrán pisado y habrán dicho, uuuh, no, con Henry Evans no, que es un hijo de puta. Estos tres se fueron con Evans, Evans está en África. Yo por ahora considero que estos tres están en África, porque no tenemos más pista de dónde están. Mira, vamos a hacer una cosa. Oye, ¿no te parecía África buena idea? Le hemos dado y ha sido un sino. Oye, hemos reconocido a Henry Evans porque me he acordado yo de su nombre. Eso es verdad. Sí, yo nunca lo he negado eso. No, yo tampoco he negado nada. Yo no niego nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar a Henry Evans gilipollas un poquito más. Vamos a recrearnos en lo hijo de la gran chingada que es. Y luego vamos a acabar el capítulo y nos vamos a leer con la calma todos los mementos de muerte hasta ahora. A ver si rascamos alguna muertecita más. Antes de tener que ir a hablar con Henry Evans a decirle lo muchísimo, lo muchísimo que nos da por culo que exista. ¿No te gusta mi plan de cagarnos en Henry Evans? Estaba comprobando una cosa. A ver, bueno, no, si no, si no te gusta me lo puedes decir. No sé, me parece muy bien. Adelante. Sé libre de cagarte en Henry Evans. Mira, Henry Evans, de verdad, ¿eh? O sea, me cago en ti a cuatro patas, te comento. Me cago en ti haciendo el pino, Henry Evans. Me cago en, vamos, vamos, me cago en tus muelas y en las de tus ancestros, Henry Evans. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa, Henry Evans? Mira, está ahora mismo la sirena que nos observa. Oyéndote gritar a través de la pantalla. En su grupo de WhatsApp, en plan de tíos, tíos, no os vais a creer lo hijo de puta que es Henry Evans. Eso, pues, está todo. Podemos, en principio, ahora mismo, podemos hacer a todo el mundo. Realmente. O sea, no hay ninguno que esté en gris. Yo ya te he contado cuál es mi plan. Vale, cortamos vídeo entonces. Tú no te has cagado a Henry Evans, lo he hecho yo todo sola. Y no puedo llevar yo aquí el peso de todo el esplay. Yo creo que ya has dicho todo lo necesario sobre Henry Evans. Para mí Henry Evans nos ha dado tres sinos más con su presencia. Con su estúpida, estúpida presencia. Mira, Henry Evans. ¿No te llamo Charles Hawkins? Por respeto ya. ¿A quién? A Lobradín. A Charles Hawkins, no a Charles Hawkins, pero a Charles Hawkins no se los respeta. Bueno, pues eso, que nos vamos a leer un poco todo. Y luego ya si eso vemos que cortamos, que dejamos y demás. ¿Hasta ahora o hasta el siguiente vídeo? ¿O sea, terminamos el vídeo o cortamos? No, terminamos, terminamos ya. No tienes que leer mucho. Pues terminamos. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima. ¡Henry Evans, hijo de puta! ¡Nos vemos!